Continuamos en el último pitazo y ya lo sabe usted, como lo digo siempre, y es que sí, mire, yo soy platicador y me gusta conocer y me gusta preguntar, me gusta que me platiquen, sobre todo cuando son historias tan interesantes como la que tendremos esta noche, y es que está, por favor, aplauso, como siempre, lo pido desde antes, Giuseppina Grazi con nosotros. Chequen nomás, chequen nomás. La vida de Alessandra Giuseppina Grazi Herrera ha estado marcada por el éxito. Nació en un mundo lleno de ciclismo, ya que su padre Giuseppe fue un gran representante italiano de este deporte a nivel internacional. A los 15 años tomó la decisión de incursionar en el ciclismo de alto nivel, por lo que se fue a Italia para terminar de pulir su talento. La disciplina y la constancia fueron sus banderas para ganar terreno en las competencias juveniles. Y aunque fue seleccionada italiana y participó en el famoso giro, determinó competir por México en distintas partes del mundo. De hecho, es tan mexicana que su bebida favorita es el pulque. Su momento más importante lo vivió en los Juegos Olímpicos de Beijing, junto a su padre, quien se volvió su entrenador y mecánico. El señor Grazi fue clave en la medalla olímpica de plata conquistada por Belén Guerrero en Sidney 2000. Destacó además como una de las mejores ciclistas del continente americano. Las cicatrices y las lesiones son una prueba de que ha dedicado toda su vida a pedalear en los mejores escenarios del mundo. Ha compartido su experiencia con deportistas jóvenes a las que espera ver triunfar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Hoy en el último pitazo, recibimos a la italiana más mexicana, Giuseppina Grazi. ¡Aplauso! Está con nosotros, Giuseppina Grazi, qué cosa. ¿Te vi llegar en la bicicleta? Sí, sí, sí. Yo voy a observador y dije, ahí viene... Ahí viene. Sobre el circuito dije, ahí viene una bicicleta, ahí está, ahí viene ya. Oye, bienvenida. No, muchísimas gracias. ¿Cuánto hay que platicar contigo? Oye, de entrada, y vámonos así como por orden cronológico, ¿cómo fue tu papá campeón del mundo? Que me imagino que de ahí surge el amor para el ciclismo. Sí, mi papá ganó el mundial en el 1968 en el velódromo y él toda su vida dedicado al ciclismo, ha tenido equipos, ha entrenado a muchos ciclistas mexicanos. Bueno, llega a México, se queda acá y pues yo he nacido, he respirado, he vivido siempre ciclismo. Oye, pasa de repente que cuando los papás tienen una profesión, hay muchos que les gusta que sus hijos sigan, pues continúen como con la tradición, pero de repente es tanto el empuje o el papá que de repente dice, ay no, papá, yo otra vez tus bicicletas. No, el que canta, ay papá, otra vez tu música y otra vez tu grupo y otra vez, ay no, yo no. ¿Nunca te pasó eso? Sí, claro. Odiaba la bicicleta. Porque a lo mejor, quiero pensar que a lo mejor hasta era como la forma, te quitaba tu papá la bici. Exacto. De hecho, su primer equipo apenas hicimos un homenaje a él y vinieron todos y yo les comentaba que odiaba, que se iba siempre con ellos y no podía yo ver una bicicleta y los domingos eran siempre competencias, nunca podía salir con mi hermana y conmigo, entonces sí, sí, odiaba la bicicleta. Sí, por supuesto, tenía que pasar. ¿En qué momento, en qué edad dices tú, a ver, ya vamos a subirnos, a ver, vamos a ver qué. Mi papá estaba trabajando aquí en el velódromo de Agustín Melgar, aquí en la Ciudad de México y las vacaciones, que está uno siempre con el tiempo libre y yo siempre muy activa, me dice mi papá, bueno, pues, ¿por qué no pruebas a rodar en el velódromo, a dar unas vueltas? Y desde ahí ya empecé a, me encantó. Me encantó, ajá, primero sentía que el velódromo se me venía encima porque es una sensación extraña la primera vez, muy padre y ya después de ahí empecé, y empecé a, me compró mi bicicleta y empecé a entrenar más y todo y luego con unos contactos que él tenía en Italia, luego me fui como a los 16 años. Tu papá de alguna manera sí te heredó, obviamente, el gusto, pero también sí venía algo ya en la sangre, a lo mejor que decías es que mi papá era una condición física espectacular o sí te dio algo en el gen, ¿te puso algo? O más bien fue más bien trabajar y entrenar muchísimo, además de... No, yo sí creo que en los genes ya hay esta información. De hecho, no solo mi papá era de la familia ciclista, sino también mi abuelo. Mi abuelo fue pionero aquí del ciclismo también, entonces lo traía de las dos partes. Oye, y luego tu experiencia como profesional, porque fuiste olímpicos, campeona Panamericana, ¿cuánto tiempo estuviste como profesional compitiendo y demás? Estuve 15 años, de hecho fui la primera mexicana profesional en el ciclismo. Tu experiencia la más bonita, me imagino que hubo un montón de tours y paisajes y... Uno cree, ¿no? Que a lo mejor vas como cuando vas a Chapultepec y vas volteando, pero no es así, vas concentradísimo o no. ¿O sí alcanza...? No, es un deporte yo creo que de los más duros, porque hay competencias que duran dos, tres horas, pero el ciclismo, las carreras por etapas, por ejemplo, el Giro de Italia en mujeres dura 10 días. Antes eran 15 días que eran durísimos. A ver, hay 10 días, ¿10 días pedaleando cuántas horas por día? Entre 3 y 4. 3, 4, te bajas, comes, descansas, al siguiente duermes, y al siguiente día 3, 4 y así, y con inclemencias del tiempo, curvas, bajadas, subidas y te toman. Sí, ahí no importa si llueve y que van a suspender la carrera, no. Llueva, graniza... Oye, hay mucha gente que nos podemos subir a una bicicleta y andamos y nos gusta, pero sí tiene un alto grado de peligrosidad. Está tan lombarde que hace poco se rompió la clavícula y todo por caerse de la bicicleta. En realidad es un deporte que pareciera que no, pero ya a estos niveles, en ciertas velocidades y en ciertos trenos, puedes quedar ahí. Es muy riesgoso. Sí. Sobre todo porque muchas veces no es que tú te caigas o provoques tú el accidente, sino alguien se cae adelante y pues se hace una carambola. Y ya hay veces que no logras esquivar y pues ni modo, no te toca de otra más que ver que no sea tan duro. O luego ves quién te va a caer encima. En la semblanza veíamos ahí que tienes cicatrices, fracturas, es justo lo que estoy viendo en los brazos, fracturas y más, ¿cuántas fracturas? No, fracturas... No, fueron que más bien raspones o golpes. Sí, yo fui más que nada raspones y golpes. ¿Pero qué dijiste? Me paro y le sigo. Sí, ahí muchas veces se ve quien realmente puede ser ciclista porque hay unos que se caen y dicen, no, yo jamás vuelvo a subirme a una bicicleta y ahí como que tienes que sacar un poco el carácter. Sí, de seguirle. Lo más complicado, ¿qué sería? ¿En el ciclismo? ¿En el ciclismo? Pues es un deporte muy complejo, no es fácil porque es trabajo en equipo, hay tácticas de carrera, es mucho entrenamiento, es muy desgastante, está el riesgo de las caídas, no puedes practicarlo en un lugar cerrado, tienes que estar en las carreteras, entonces, y vemos que no todos tienen la cultura de respetar a los deportistas, es un deporte muy fuerte, pero hermoso, aparte. Y hasta en la alimentación quiero pensar, ¿no? Voy a decir una cosa, ¿qué? ¿Pero y qué? Y luego pregunto, y luego vas en la bici y de repente, ¡ay, no me hubiera echado esa agua de limón con chía porque no manches! Ahí pasa, que te dan ganas de que la pipito, ¿y qué? ¿Te bajas? No te puedes bajar, vas compitiendo contra el reloj, o si te bajas. Los hombres pueden hacerlo arriba de la bicicleta, las mujeres... O sea, ¿se hacen pipí? Sí, es muy común en el Tour de Francia, Giro de Italia. Oye, pero yo en el programa ahorita si me dan, pues no lo tomen a mal, no voy a salir, voy a cortar el programa, pues ya. No, pero entonces sí se hace, ¿y las mujeres qué? Las mujeres muchas veces llegábamos a ponernos de acuerdo en momentos que no eran así tan determinantes. No, llegan... Ah, es decir, me bajo y con las bicis hagan casita, hagan casita. En los Juegos Olímpicos nos paramos todo el pelotón, porque decían que iba a hacer muchísimo calor, y todo el mundo estaba, toma y toma agua, y de repente hizo el tiempo súper frío, lluvia todo el tiempo, entonces todas estábamos llenas de agua. Entonces se ponen de acuerdo todas, todas. Nos pusimos de acuerdo todas y nos paramos durante el recorrido. Sí, porque si no, no manches. Oye, nos quedamos ahí con tu mejor momento, el que enmarcarías. ¿Me lo cuentas ahorita después del corte? Claro. Vamos al corte comercial y ahí venimos, al último pintazo, que está Giuseppina Grassi. Con nosotros aplausos. Oigan, seguimos platicando justamente con Giuseppina Grassi. Tengo que voltearlo a ver porque yo te decía, luego me trato de aprender los nombres y estaba a ver Giuseppina, no conozco a ninguna, lo más cercano es Chepina Peralta, pero no pega nada, cocinera y todo. Sí, sí, sí. ¿Sí la ubicas? Sí, claro. ¿Te gusta cocinar? Algo, no mucho. ¿Algunas cosas? ¿Y pasta italiana? Pasta siempre. Sí, qué riquísimo. Sí, la pasta la amo. Oye, nos quedamos antes de ir al corte comercial, justo en esta parte, ¿cuál sería ese momento en tu carrera como profesional compitiendo que enmarcarías? Si pudieras tenerlo ahí en una foto, ¿qué sería? A mí me encantó cuando quedé décima en el Giro de Italia. En el Giro de Italia, así donde dijiste, este es el momento. Sí, porque fue un año muy difícil, fue el año olímpico también, era un año muy competido y la verdad nunca creí llegar a alcanzar un lugar tan bueno y aparte sola porque no llevaba equipo. Exacto, había mucho más valor ese lugar, esa posición. Oye, y después de ahí, viene ya, terminas tu carrera y todo eso y entonces dices, bueno, vamos a continuar. Yo creo que es ya difícil hacerse de un lado cuando uno tiene una pasión. Y entonces dices, ahora vamos a compartir el talento, lo que sabemos, lo aprendido. Y entonces resulta que organizas italianas, como me lo platicabas, italianas y mexicanas, ya es el primer equipo profesional de ciclismo en México. Eso hace algunos años. Sí, esto fue en el 2014, fue algo histórico porque ni siquiera los hombres han logrado tener un equipo profesional. ¿Al día de hoy todavía no hay equipo profesional de hombres? No, de hombres jamás México ha logrado tener un equipo profesional. Mira, ahí está la nota. Entonces ahí sí nos damos las mujeres y logramos hacer el primer equipo en todo México y Latinoamérica porque también Latinoamérica jamás había tenido un equipo. Y a raíz de que nace este equipo mexicano ya empezaron a Argentina, Brasil, a decir, oye, queremos un equipo profesional. Y de ahí sale. Y luego ahí inicia a ser la punta de lanza que lleva la estafeta y ahora estás ya en la CONADE. Sí, ahora logramos seguir el equipo. Ya no es a nivel UCI, pero bueno, hemos estado participando en competencias internacionales muy importantes y estamos con el equipo CONADE Visit México, Specialized. Oye, ¿qué haces lo más complicado? Porque me imagino tú tenías un papá a un abuelo que tenía ahí, tenías las bicicletas, las formas, veslas, todo. Pero de repente ahora que estás con las niñas y todo eso, ¿en dónde es donde más te has atorado? Bueno, aquí no hay tanto la cultura del patrocinio. Entonces, hemos tenido la suerte y bueno, el apoyo de CONADE, pero sí nos gustaría que más empresas privadas se involucraran. Porque el ciclismo es un deporte muy caro. A veces parece que el dinero no basta. Las bicicletas son caras, los viajes. Entonces, también a las muchachas hay que darles un sueldo porque ellas dedican gran parte de su tiempo en estar sobre la bici para tener buenos resultados. Y hay que hacer un equipo de trabajo donde integras nutriólogo, también está el lado mental que es muy importante. Sí, por supuesto. Y entonces ahí ya estamos hablando justamente para que sea un deporte y que pueda competir a nivel internacional. Más o menos para que nos demos una idea, y a mí me gusta siempre aterrizarlo, para la gente que nos ve justamente, una bicicleta profesional para competir, baratita, ¿un cuánto? Híjoles, luego no me gusta decir precio. Como 900, ¿no? Como 200, ¿no? Sí, sí, se llega a comparar. No, puede ir desde 15 mil pesos decente, pero si quieres estar compitiendo a nivel mundial, una bici te cuesta 200 mil. Sí, es un coche. Es como un carro. Y lo que acabas de decir, más todo lo demás, más el entrenamiento. ¿Hay buenos lugares para competir, para entrenar en México? México es ideal para entrenar. Hay muchísimos terrenos, hay subidas, bajadas, hay planos. México se presta para tener condiciones ideales para entrenar. De hecho, muchos extranjeros vienen aquí a entrenar durante el invierno, que no pueden en Europa, y les fascina México. Oye, pues me queda claro que todo este trabajo tendrá y tendrá que estar escrito tu nombre. Ojalá que algún día el ciclismo mexicano, tanto en hombres como en mujeres, pueda dar medallas y pueda desarrollarse y que hagan los patrocinadores. Y el público, que es al final, como se manejan los patrocinios, que lo vea, que lo entienda, que lo disfrute, que vaya y que haya más competencias. Y estoy seguro que tu nombre tendrá que estar ahí, en ese libro, donde miren la pionera y la que tocó una cosa en cuestión de enseñanza y de compartir complicada, pero se va a hacer. Ya estás poniendo las piedritas y las bases para que sucedan. Tiene que pasar. Sí, todo el mundo decía, ¿cómo vas a ser un equipo profesional? Es imposible. Y cuando lo logré, todo el mundo dijo, híjoles, ¿cómo lo hiciste? Pero, y yo creo que México tiene tanto potencial en el ciclismo. Lo vemos con ciclistas, grandes ciclistas que han existido, Raúl Alcalá, Miguel Arroyo, Julio Pérez Coapio también. Y en mujeres también increíble, pero pues sí hace falta más apoyo. Sí, y difusión, y se sepa mucho más. Y ahorita es un momento en el que la bicicleta está tomando parte fundamental de la sociedad mexicana. Cierto, se está, se está, y hay que aprovechar el momento para impulsarlo todavía más. Josepina, qué gusto conocerte y queremos que nos regales la poderosísima ya nuestra tabla de celebridades, por favor. Aplauso fuerte para Josepina, gracias. Gracias. La próxima vez nos traemos la bici y nos vamos a dar, no voy a durar yo mucho, más que unas dos, tres vueltecitas, pero la verdad es que sí, muchas felicidades, Josepina. Gracias, gracias. Y gracias por venir y toda la cosa. Ahí estamos, vamos a un corte comercial y venimos, otro aplauso, por favor. Es el último final. ¡Gracias!